Por favor perdóname Perdóname por ti Yo Mike Pero que novio tan churro Más que churro Reguecheche Oe Ya pues apúrate Familia 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 La maca está en su balcón Miren Allá Está bien Qué linda Qué linda Familia González Si pueden Solo Si es que pueden Los espero en mi fiesta Bien Claro Bien jugado Puedo confundirme Y perder la razón Soñar que soy feliz Pero cuando despierto Vuelvo a recordar Y no quiero sufrir más Está muy linda Me siento que no es el momento Tampoco quiero disimular Tú eres diferente Te quiero como eres Pero sé que una vez más No es suficiente No sé cómo decirte lo que siento Ya no puedo vivir si no te tengo Necesito tus caricias y tus besos No riza tu mirada Y tus sedes ¿Dónde está el novio? ¡Me mata el novio! ¡Vamos! ¡Ahí está el novio! ¡Aplausos! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? Ay, por favor, y yo también, otro para mí. No puede ser, no puede ser. Ay, por favor, y yo también. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Para amarla y respetarla todos los días de tu vida. Juan, tu turno. Juan, yo sí acepto. Maldito, puede. Maldito. Juan, no me hagas enojar. Ajá, primero lo del terno y ahora esto. Díme, responde, hijo. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Lo siento, Pati. Lo siento, no... Yo no puedo hacerlo. No eres el amor de mi vida. Por favor, perdóname. Perdóname, Pati. ¿Juel? ¿Juel, hijo? ¿Qué haces? Lo siento, vieja. Tengo que seguir mi corazón. Es ahora o nunca. Pero flaco en las llaves. ¿Juel? ¿Juel? ¡Juel, no me hagas verlo, hija! ¿Qué está pasando? No entiendo. ¡Juel! Tranquila. Yo siempre la chuto. Tranquila, tranquila. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó? No se quiere casar conmigo, papá. ¿Qué? No se quiere casar conmigo. ¡No, Pati! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Muérselo, González! Yo, Maika. Tomo a ti, Macarena, como excusa. Porque el día que mis ojos encontraron los tuyos, el mundo a mi alrededor se quedó inmóvil. Y descubrí colores, texturas y emociones que no sabía que existían. Y supe en ese momento que... mi vida había cambiado para siempre. Eres mi mundo, eres mi universo. Te amo profundamente. Ay... Yo siempre he tenido mala suerte. Y como dice mi mejor amigo... Soy bien piñata. Pero desde que llegaste a mi vida... Me siento la mujer más afortunada. Y tengo tanta suerte... que me estoy casando con el hombre de mi vida. Prometo hacerte fiel... en la prosperidad... y en la adversidad. en la salud... y en la enfermedad. Y así... amarte... y respetarte... todos los días de mi vida. De mi vida. a mí... y no cambiaré nada... lo que Dios... ha unido... que no lo separe el hombre. A mí... y no cambiaré nada... que no lo separe el hombre. ¡Vamos! 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 Necesito a mi lado y cuando escucho tu voz, tus palabras me dan vida y tu sonrisa es mi sol.